La verdad y la mentira. La verdad y la mentira. La verdad y la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira dijo la verdad y asintió con la cabeza. La verdad y la mentira. Se quitaron sus ropas, entraron en el agua y nadaron tranquilas. La verdad y la mentira. Un rato después salió la mentira del agua y se vistió con las ropas de la verdad y se marchó. Cuando salió del agua la verdad fue incapaz de vestirse con las ropas de la mentira y comenzó a caminar por la vida sin ropa. Es así como aún hoy día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. La verdad y la mentira. La mentira. La mentira.